Una nueva tragedia vuelve a ocurrir en el río Bravo, esta vez sus caudalosas aguas no solo se llevaron los sueños de Gin y Paola Galán, sino que se convirtieron en la más grande pesadilla de una madre, perder a sus hijos de 4 y 6 años mientras intentaban cruzar el peligroso afluente para llegar a los Estados Unidos. Su mayor angustia en ese momento fue su hijo, así que trató de evitar que se hundiera. Yo lo que hacía era levantar al niño hacia arriba para que él respirara. En ese momento perdió el conocimiento, pero ella había sido rescatada y cuando recuperó la conciencia. Yo estaba al lado de mi compañero que traía a la niña y lo que yo le dije fue, ¿y dónde están los niños? Y él me dijo, no, no salieron. ¡Gracias!